hola hola soy Keito Roma bienvenido a mi canal compañero 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 hoy vamos a cocinar algo compañero un saludo a ese público maravilloso vamos a hacer hoy un rabito guisao con un morito de bichuela negra vamos a ver el chef entonces vamos a ver por favor me enseña me enseña ese es San Francisco Macoré sirena gracias siempre sirena sirena ya entramos compañero compañero entonces ¿quién necesita? compañero fluido compañero compañero vamos a hacer vamos a comprar los sazones ahora los arroces ajíces, rabo para hacer un guisao sabes que es rabo yo nunca comio rabo entonces este primero yo creo que usted va a probar un rabo exquisito sí hoy verdad sí con sentimiento con sentimiento qué bueno qué buena onda lugar de sazón ¿qué es? esto es sopitas para darle un gusto fabuloso tú eres chef, en serio tú eres chef chef torturito maíz también aprendimos siempre algo de dominicana eso guandules 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 entonces es maíz con coco con coco yo no sabía yo nunca probé eso eso es como tropical verdad me imagino sí 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 república dominicana con sentimiento con sentimiento pero ¿este va a usar qué? ¿para qué? entonces bueno bueno déjame 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 comer eso ajá 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 entonces sorpréndemelo eso por favor esta es inversión de Japón pero mira aquí mira es increíble Sancocho wow república dominicana ajá tiene sabor de Sancocho yo soy de Japón señor yo soy de Japón gracias pero verdad aquí tiene sabor de Sancocho también ah interesante mira aguada costilla costilla ahumado wow eso es a mí me encanta esto ligando ligando cultura me gusta porque claro ese es no puede poner como japonés hay que comer como dominicano esto vamos a ver el chef está chequeando mucho ahora viene vamos ahora a buscarle el arroz si señor y la carne oh carne oh carne aquí dice carne 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 bien ese de aquí oh hay arroz arroz de San Francisco de Macorís mira jajaja bueno como está todo bien se me hizo eso es con sentimiento con sentimiento viene viene carne 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 rabo 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 donde está la rabo yo quiero saber no sé qué es no sé qué es ah aquí esto ese es rabo se llama sí sí ah rabo verdad o ese es la primera vez yo desde donde qué parte de eso cuál es la vaca cuál es la vaca cuál es la vaca ese es la primera vez yo escuchaba rabo ah sí está bueno ahí nítido otro nivel ese caine caine ese caine caine está buena mira está bravo gracias señor gracias 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 y hueso y hueso ah hombre ah la verdad es entonces qué garrón de res cómo se llama eso junta carne yo no sé él sabe él sabe el tortorito sabe sabe el chef yo aprendí muchas cosas hay muchísimas cosas wow increíble yo sé carne res o sé carne morida yo no lo conozco nada es este mucho aquí gourmet todo de gente se llama mullera me encanta a mí me encanta mullera 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 me gusta y pata también uff 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 buena para tu pie uff bueno vamos arriba vamos al sentimiento wow mira me gusta eso llenando mucho cebolla con sentimiento cebollita 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 me encanta cebollita jajaja jajaja bueno bueno gracias gente de carne gente de carne gente de carne gente de carne me gusta también que necesita queso pescado no queso no 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 vamos a comer señor como cliente si vamos a comer que vamos a picar si señor que vamos a picar hay que hacer comer vamos a picar algo picar algo re consentimiento sentimiento arm wow ya está listo ja listo salimos de sirena ya está comiendo ahí hay que comiendo tiene hambre? tiene queso? hay que comerse el queso. coma queso, tenga. ya gracias, gracias, mira, 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 gracias, 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 queso compañero, cuando regresamos, regresamos y vamos a cocinar, compañero, vamos a cocinar, compañero, me enseñas ese comida, si, si, robo guisado robo guisado, no, rabo guisado, desculpa, robo, no, rabo guisado, vamos a enseñarles cómo es activo, 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 ese es rabo, rabito, y señor de como carnesería dice que ese es como cola, o sea, rabo de vaca, y qué parte de eso es como una cola, ahí, 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 increíble, ahí, 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 aprendí algo de dominicano, comida dominicano, rabo, activo, 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 compañero, y con esto, con esto no yo creo, es de inglesa, no, nada, bueno, la buena, la buena, la buena, la buena, la buena, la buena, el chef Tortorito, el junior siempre, y como viene el ahora mismo? preparando? estamos preparando unos sazones para el arroz esta es una rosa con un morito con una bicicleta negra esta encendida candela, 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 ha encendido? mira, ya los procesos están todos mira, los procesos están todos, mira, los procesos están todos los procesos eso es, eso es, este es Chef Tortorito hay que hacer, hay que hacer hay que hacer, cantante también, todo, todo, tú haces todo, todo esto es tomate, la salsita pasta de tomate salsa de tomate y donde aprendiste a comer en la cocina siempre? o sea, siempre te gusta hacer cocinando? la cocina es un hobby compañero un hobby un hobby te gusta creativo tú eres creativo también, por eso te gusta cantar eso es como, tú eres artista, verdad? yo siempre pienso eso como así, como Chef es artista claro, es un arte de cocinar verdad compañero, compañero a mí me gusta cocinar también, verdad? yo no tengo confianza para dejar a alguien comer yo come todo entonces no me importa, me encanta como crear creativo, creativo este es para este es para para la ropa compañero para la ropa mira, está bueno está muy pequeño ah, chiquitico ese es el más? más grande lo voy a poner acá ah, sí? ah, ok ese es el más importante este es para candelillos oye, aquí echaste ajo un poquito de ajo con ajá salsa china salsa asiático o salsa japonés salsa soya soya no, no salsa china no jajajaja compañero, muy sensible gracias, gracias no, somos asiáticos sí a mí me encanta chinos también pero salsa de soya es, es buena palabra jajajaja sí, compañero 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 esto es frijoles 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 aluchuera ustedes dicen aquí frijoles o abichuela abichuela abichuela, perdón venezuela dicen que frijoles o algo no sé por eso mmmm está rico, riquísimo huere súper rico siempre yo no puedo compartir huere pero ay, ay, ay está buena está buena está buena ah ah eso después entonces va a poner como 10 minutos 15 minutos después sí, sí vamos a esperar ahí por lo menos unos 15 o 20 minutos ojo para que se ponga bien blandito ojo entonces luego hacemos un un guisado un guisado un guisado compañero compañero hay que comerse bien cuidarse el cuerpo cuidarse saludable es muy importante muy importante muy importante muy importante muy importante porque comida es adentro adentro nosotros no podemos mantener afuera pero adentro difícil difícil hay que comerse bien entonces vamos a echar y vamos a echarle ya echamos arroz aquí adentro eso y los rabitos ahí rabitito poco a poco cocinero compañero mira ya está listo no todavía todavía mira cocinador cocina 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 mucho y ahora ahora vamos a dar si señor si señor ajá los vegetales ajá huele súper riquísimo dios tener media hambre demasiado ajá no 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 aquí esa 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 es la es eso esa esa Ustedes dicen salsa chino, ¿verdad? Salsa china. Una botica de aceite, una botica... ¡Ay, ay, ay! ¡Gracias! ¿Pimienta? ¡Pimienta! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Verdura! 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 ¡Ah, esta es verdura! ¡Sí! ¿Esto? ¡Esta es más verdura! ¡Esta es verdura también! ¡También! ¡Vámonos! 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 ¡Este olor y sonido! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Una pasta de tomate! ¡Ajó! ¡Una pico de ajo! ¡Ajó! ¡Un poquito de pico de ajo! ¡Ajó! ¡Liquido! Me encanta el ajo Vamos a comer también Compones de serio, cara serio Chef cara serio Vamos a darle un poquito de picante Sí señor Ojalá que no pica mi culo mañana Hay goño Sacándole ahí Un poco de grasa Ok Yes Yes Yes, I drew it Yes, you can Mucho inglés A veces sale inglés, señor No You speak English too Oh sí, sí Oh Entonces aquí Sí señor Entramos aquí a la dimensión de darle el malvito Todito Wow Guisado Entonces otra vez Para mí Guisado Guisado Un poquito de agua Sí Listo Listo Están dando una volteadita Ay, 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 qué lindo Ay, 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 soy el chef ¿Y usted cree que, usted cree que, usted cree que, usted cree que toda esa gente suya están, eh, dándole un poquito de olor? Ay, 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 ojalá que sí Está guiado súper bien Es única No puedo compartir Guiado súper riquísimo Wow Mira qué lindo Ah Mmm Vamos a ver, vamos a ver, ya listo Está guiado Casi listo ya Wow Mira ese olor aquí, ese color Casi listo ya Casi listo Sí Normalmente, ¿cuántas horas como tiene que sacochar eso? Como una hora, una hora y media, dos horas más o menos Entre ablandarlo y limizarlo, ahora Sí No sé Pero bueno Wow Es que yo vi muchas colores así, en el restaurante, así cocina, ah Uh-huh Ah Bueno El torpadillo Cocinador Chef Ya comemos Eso, Chef Soroso Soroso Vamos a comer, vamos a comer Compañero, compañero, muchísimas gracias Compañero, a ti ove Buena comida Gracias Wow 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 Que segurosísimo Buena Que seguros Buena 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 Increíble ¿Tú puedes hacer restaurant, eh? ¿Eh? ¿Puedes hacer restaurant? Yeah ¿Restaurant como domingo? Oh, yeah Oh, you wanna do the restaurant? Hum Ven Me encanta Me encanta Wow Saburosísimo Sí, 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 sí Hummm es una buena buena pero la buena sabroso hicimos eso poquitico picante y ese entonces plato de labo guisado rabo guisado con un molito de habichola negra y gracias sabroso sabrosísimo muchísimas gracias por dejarme comer tu plato uy ah